Son incontables la cantidad de mitos que ha escuchado la doctora Gemma Datwani. Estaba hablando con una colega de, tengo muchos pacientes que me dicen, oh, es que no quiero empezar un anticonceptivo, causa cáncer. Y yo siempre digo, no, es lo opuesto. Los anticonceptivos, por ejemplo, en la píldora, se puede bajar el riesgo de ciertos cánceres de ovarios, se puede bajar el riesgo de ciertos cánceres de la matriz. Nosotros hablamos con la ginecóloga del hospital Jefferson Einstein acerca de qué conlleva la salud reproductiva y cómo mantenerla saludable. Conocer a tu cuerpo, hacerse todos los chequeos anuales y regulares, tratar cualquier problema que puede surgir y informarnos acerca de temas. ¿A qué edad uno debería de comenzar a ver un ginecólogo? Ya cuando una mujer, una joven empieza a tener su periodo, hay problemas que pueden surgir. Y es importante establecer una relación con una doctora, un ginecólogo con la cual puede crear un ámbito de confianza y hablar acerca de las expectativas y otros temas que pueden surgir. Y como dice la doctora, no hay que esperar para estar sexualmente activos para ir a un ginecólogo, ni se debe culminar cuando no se está teniendo relaciones sexuales. Es uno de los mitos más comunes, en verdad, porque uno no tiene que estar sexualmente activa para tener problemas con su sistema reproductiva. Desde cáncer de ovario y mamá, visitar a un ginecólogo o ginecóloga podría ayudar a prevenir o detectar temprano estos tipos de cáncer, especialmente si ha tenido familiares que han sufrido de estas enfermedades. ¿Cuán a menudo uno debe ir a un ginecólogo o ginecóloga? Yo creo que depende de cada persona y sus necesidades, por lo menos una vez al año. Las citas serán más frecuentes para aquellas personas buscando tener un hijo, ya que los doctores y doctoras los pueden ayudar a través del proceso, incluso antes de concebir, educándolos sobre las maneras que pueden lograr este sueño si están teniendo complicaciones. Planificar la fertilidad es muy importante. Saber cómo están tus cifras, tus números de fertilidad, a qué edad uno debe esperar, cómo uno puede optimizar su salud antes de quedar embarazada. También están al lado de sus pacientes cuando tienen un aborto espontáneo. De acuerdo con el Centro Médico de la Clínica Mayo, el aborto espontáneo es la pérdida repentina de un embarazo antes de la semana 20. Aproximadamente entre el 10 y el 20 por ciento de los embarazos terminan en aborto espontáneo, pero de acuerdo con la clínica, es probable que la cifra real sea mayor. Tengo muchas pacientes que han sufrido con esto y es una posición sumamente difícil. No es nada que hemos hecho como mamá, es el cuerpo mismo y la manera en que el bebé no desarrolló. Están aquellos que optan por una terminación de embarazo, ya sea por embarazos que vienen con complicaciones, que ponen en riesgo la vida de las personas gestantes, condiciones fetales no compatibles con la vida o embarazos no deseados. Es un derecho que se ha batallado por décadas en las Cortes. En 1973, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictó que la Constitución de los Estados Unidos generalmente protege el derecho para tener un aborto, decisión que tomaron después de escuchar los argumentos en el caso de Roe v. Wade. Antes de eso, las mujeres no tenían un método legal por el cual tener un aborto y paraban teniendo abortos en lugares ilegales. Muchas morían porque los procesos médicos no eran adecuados. Pero, en junio de 2022, todo cambió. Esa decisión fue revertida, dándole el poder a los estados a determinar las leyes en cuanto a los procesos de aborto. Incluso hay estados que han hecho el aborto ilegal sin excepciones de incesto y violación. También lo han criminalizado, como es el caso en Texas y Louisiana. Sabemos que las personas que tienen necesidad de un aborto van a tener que viajar, pero si no tienen dinero, no van a poder viajar. Entonces, va a perjudicar a la gente más necesitada, la gente que menos puede criar a un niño. El Women's Center de Filadelfia y el Condado Delaware son clínicas en donde llevan a cabo este procedimiento. Esto es uno de los cuartos donde nuestros pacientes reciben información acerca de su cita, acerca del procedimiento y también donde pueden hablar seguramente acerca de cuáles son sus sentimientos, acerca de lo que está pasando y recibir opciones. En el triestado todavía uno puede tener un aborto legalmente, pero en el caso de Pensilvania hay varios requisitos que se tienen que cumplir antes de tener un aborto, comenzando por una consulta con un doctor en una clínica. Lo que preguntan es si se sienten seguros de sus decisiones, si alguien los está obligando, si alguien los está maltratando en casa. De ahí uno tiene que esperar al menos unas 24 horas antes de tener un aborto, sea con pastillas o un procedimiento médico. En el Women's Center también ayudan a personas que deciden continuar con su embarazo. Si usted, si una persona está embarazada y requiere saber cuáles son sus opciones, a lo mejor el aborto no es la opción, pero quiere escuchar cuáles las opciones más tienes, puede venir con nosotros y así sea que quiere seguir con su embarazo o que quisiera ver servicios de adopción. Incluso ayudan a personas de bajos recursos a conectar con organizaciones que les ofrecerán asistencias financieras para continuar con la decisión que tomen. Nunca le cerramos la puerta a nadie porque no tienen los fondos.